Vale, quizás después de 900 secuelas se haya desvirtuado su calidad, pero Shao no es una mala película. Al contrario que sus continuaciones, Shao primaba el ingenio ante el gore. De hecho, pese a sus agujeros de guión y actuaciones de serie B, crea un puzzle muy atractivo que concluye con un final brutal. Su mezcla de sadismo y vísceras inauguró un nuevo género que lo petó durante los 2000, y gracias a inventos que los jóvenes no conoceréis, como Emule o los videoclubs, llegó a cada piso de estudiantes. Sinceramente tiene mucho mérito, mucho, mucho mérito petarlo con poco más de un millón de dólares de presupuesto.